¿O hay 5 perdidos por aquí debajo? ¡Aaah! ¿What? ¡No, no! ¡Estoy muerto ya, hijos de...! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. ¡Disfrutad del vídeo! ¡Disfrutad del vídeo! El martes, donde hablamos con nuestro pequeño... Mira, están todos como locos, sin tanto salir. ¿Estáis, amigos? ¿Estáis? ¿Estáis? Bueno, estamos en día martes. Tenemos que recolectar, mejor dicho, 10 dibujos. Y obviamente esta noche ya se pone mucho más complicada porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la noche se pone así de complicada? Pues que básicamente los animatónicos ya se ponen por ahí a moverse como locos. ¡Ah, que puedo activar la musiquita! Mira, ya está. Ahí van, chavales. Ahí van. Yo creo que vamos a tener bastante fiesta con ellos, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo. Así que, bueno... Voy a quitar la música porque yo creo que... Hola, señor Plustar. Me hace mucha gracia porque le puedes preguntar por un consejo y te dice... Eh, mantén tu clústica apagado. Así los animatónicos no te van a ver. Vale, ese tipo ha sido la hostia. Eh, mantente lejos de los animatónicos. Eh, esto, mantente... Vale, total. Tenemos que encontrar supuestamente 10 dibujos, ¿vale? Que están por el suelo o no sé dónde leches están porque la verdad es que yo no conseguí ver ninguno. Y es por ello que he venido a Twitch a hacerlo en directo porque como veo que el juego va a ser bastante largo, pues creo que me va a venir mejor hacerlo aquí en Twitch. Así que si veis cualquier tipo de lagazo o lo que sea, pues... Es por ello, ¿vale? Que de transmitirlo, pues cuesta un poco más. Pero bueno, lo he dicho, chavales. Eh, los que estéis en el chat, atentos por si veis cualquier cosa, ¿vale? Como algún dibujillo que yo me haya dejado perdido o algo. Porque si no, lo voy a tener complicadito, eh. Yo con pasarme esta noche sería contento. Y sería feliz en la vida. No, sería contento está mal dicho, ¿no? Uno no puede ser contento. Uno está contento. No me hagáis caso, chavales. A ver. Esto es lo que os digo que me raya de este juego, ¿vale? Porque básicamente... Yo normal cuando grabo esto estoy solo. Entonces me hablo a mí mismo. Pero ahora como tengo un chat, pues igual contesto a la gente del chat. Porque mira, esto es... Mira, ahí está. Vale, tenemos que encontrar estas movidas. Pero es que claro, imaginaos la dificultad que tiene esto de ponerte a buscar en mitad de la absoluta nada que no se ve nada. O sea, fíjate. Se ve muy poco y yo creo que es esto. Efectivamente. Tenemos uno de diez ahora mismo. Tenemos uno de diez ahora mismo. Vale, aquí está Golden Freddy. Que este si lo tocamos, pues ya sabes dónde vas. Hay que ir a ver la cosa más bonita del mundo y del universo, eh. Ahora me pasaré. Mira, este es otro póster de otro... Youtuber... ¡Hombre, ya nació la hija de Willyrex! ¡Feliz Willyrex! Ahí nació... ¿Cómo se llama, María? Felicidades, Willyrex. Desde mi vídeo de Fanitia Freddy's. Le deseo a tu hija muchísima salud. Y que tenga una infancia maravillosa. Porque con un papá como Willyrex... Vamos. De ahí nada puede salir mal. Ole, ole, ole. Chavales, todo el mundo ha felicitado a Willyrex, eh. Otra cosa no. Pero que sea padre, tío. Eso ya es... Eso me... Me... Mira, me alegro mucho, de verdad. De corazón, eh. ¡Viva María, chavales! ¡Viva María y la madre que la marió! Espero que no hayan hecho una reacción, ¿sabes? Reacciono a la hija. ¿Sabes? Y la madre. Pero, pero, pero... Pero tú eres gilipollas. ¡Guillermo! ¡Oh! Ah, esto no es dibujo, ¿no? Imaginadlo, eh. Pero, pero, Guillermo. ¿Qué haces reaccionando a esto, hombre? Que si te vuelves loco, yo no sé ni dónde estoy ahora mismo. De aquí conseguí el plus trap, que nada. O hay cinco perdidos por aquí debajo. ¡Ah! ¿What? ¡No, no! Estoy muerto ya, hijos de... ¡Hombre, no, hombre, no! ¡Hombre, no, hombre! ¡Hombre, no! Cabales, dos dibujos. Acabamos de encontrar otro dibujo por debajo del túnelcillo este. Tenemos dos de diez. Dos de diez. A ver, menos da una piedra, ¿no? Obviamente. Aunque con dos dibujos tampoco vamos a... Digo que la llave abre aquí. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, chaval! ¡Qué tensión, tío, de juego! Bueno, no sé cómo será mirar a alguien jugar a esto, pero... Os puedo asegurar que yo lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Chavales. Lo estoy pasando como hoy, Dios mío. ¿Dónde, mamón? ¿Dónde lo lleva? Tienes que llegar a un animatrónico con cuidado. No es coña, pero si quieres tardar más. ¿Dónde lo lleva el dibujo, cabrón? ¡No lleva nada, Luis! ¡Me está estimando! ¡LUIS! 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 Antes lo pido, antes lo encuentro Progres, chavales, progres, tenemos el tercer dibujo Vámonos Vale, ya sabemos que el tercero está Donde está la cosa mapónica del mundo, ¿vale? Vamos Tres dibujos, chavales Tres dibujos Ahora para el cuarto Vamos a buscar el cuarto dibujo Este pedazo de primazo, loco Thank you very much ¡Oh! Estamos en racha, tío Cuarto dibujo en la masaría a la izquierda Nice, 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 nice Vale, vamos, vamos, vamos Tenemos casi el Tenemos el 40% Chavales Tenemos el 40%, hay progres, hay progres Vale, vamos, vamos, vamos ¡No! Dios La música es súper psicodélica, ¿eh? En plan, voy a por ti No, en el escenario No hay nada más que un ¿Sabes? En el escenario hay un esto Ya lo diré En el escenario Lo que tienes Es un Un póster de un youtuber Mirad, lo subo, ¿eh? Para que lo veáis Mirad Es el póster de un youtuber No sé quién es, la verdad No tengo el placer de conocerlo Vale, chavales Chavales, estamos en falla No, ahí no está ¡Oh! ¡Míralo! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, qué difícil! Además, tiene hasta el mismo color ¡Dios mío! La quinta nota, tío Con una puerta abierta Cinco dibujos, chavales Cinco dibujos, ¿eh? Vale, habrá que ir a la cocina Seguro que tiene que haber alguno Aparte de la cocina Tiene que haber otros lugares Donde podamos encontrar el resto de dibujos Estamos, estamos, chavales Estamos muy on point Estamos muy on point No hubiese ido nunca, ¿eh? O sea, hubiese sido el peor El último sitio Utilizo mucho la ventilación En el baño Vamos para allá En el baño Vamos, chavales Vamos, vamos al baño ¡Vámonos! Vale, sexta nota tiene que estar En el baño Yo me fío cien por cien Hay que ir para allá Vamos para allá Lo que pasa es que están los animatóricos Que me van a querer matar, ¿vale? Pero podemos, podemos, podemos Estamos muy on point Muy in the llama Si te matan lo pierdes todo Chavales, abrí una predicción Abrí una predicción Voy a encontrar las notas O me moriré Apuesten los puntos No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Tiene que salir de ahí Tiene que salir de ahí, chavales No me la puedo jugar ¡Mírala! ¡Mírala, papá! Seis de diez, chavales Seis de diez ¡Bien! Estoy muy cagado ahora mismo ¡Vamos! ¡Siete de diez! ¡Siete de diez! ¡Siete de diez, chavales! ¡Siete de diez on point! ¡Siete de diez muy on point! ¡Ocho de diez! ¡Lo sabía! ¡Ocho de diez! ¡Ultra on point! ¡Vamos! ¡Vamos, guachín! ¡Vamos, vamos! Tiene que estar en la cocina Y en la cocina y en mi sala, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa, Emperio? ¿Cómo estás, tío? ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! Vamos para frescos Vamos de paneo máximo De paneo máximo Creo, tengo la ligera sospecha De que voy a tener que ir a la... ¿Aquí? Aquí puede haber otra, ¿eh? Creo que voy a tener que ir a... Ya lo diré A la cocina, ¿eh? Vamos a buscar a todos Tiene que ser cocina, ¿eh? Yo creo Qué cagado que estoy ahora mismo, chavales No quiero morir, de verdad O sea, ahora mismo Llevo jugando a esto Dos horas de mi vida Y como muere aquí Yo ahora mismo Entro en automáticamente La persona más triste del mundo O sea, ni 100 suscripciones Me levantaría en el ánimo, ¿eh? Podéis salir de ahí En la esquina de ventilación ¿Dónde, dónde, dónde, Valentín? Hijo mío Se ha pirado ¡No! ¡No! O sea, que es que estoy jugando a Rust Y ayer hubo movidón del bueno Chavales, me falta la nota número 8 Porque sé que la 10, según Kenny Que no ha fallado ninguna Está en el escenario ¡Uh! ¡Mira dónde está, chavales! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ahí está, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo no tenía ni que ir a ningún sitio ¡Estaba aquí! ¿Dónde Golden Freddy? Vale, vale, vale Pues tengo que ir al escenario Y tendría la última ¡Ojito, cuidado, eh! ¡Ojito, cuidado! Que creo que la última está en el escenario Como me maten ahora Me pego un disparo yo, ¿eh? ¡Mira! Una nota en blanco Get back to the office ¡Vamos, tío! ¡Madre mía! ¡Tres horas con esto! ¡La Virgen María! ¡Vamos, chavales! ¡Por fin! Menos mal que no habéis hecho apuesta Que si no Habréis palmado, ¿eh? Una polla Voy para allá Una polla, chaval Una polla muero yo ahora Bueno, sí que puedo ir Que no te gire, por favor 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 ¡Hostia! ¡Vamos! Bueno, me he pasado la noche Me he pasado la noche Madre de Dios Colecciona dos figuras de acción Mira, ¿sabéis lo que digo? Que yo no colecciono nada Me he pasado el martes Nos hemos quedado en el miércoles ya Son cinco noches Creo, o siete noches son ¡Y mamá! ¡Mamá! Dios, ha sido súper duro Pero la verdad es que me lo he pasado muy bien Como digo, este vídeo lo subiré a YouTube Esta parte Y os puedo asegurar, chicos Que este vídeo lo habéis visto a lo mejor en 10 15 minutos Pero Os digo en serio Que me ha costado como Dos horas y media de directo O dos horas y algo Increíble Increíble la noche Así que seguramente mañana en Twitch En este caso El día miércoles Le dé también a este juego por la tarde Para intentar pasármelo Realmente espectacular, tío Espectacular O sea Espectacular Ha sido Ha sido de pana Casi tres horas Así que espero que se guarde Me quedo con el plus top aquí Guapísimo, olivonísimo Y Dios Dios Por lo menos hemos conseguido abrir La puerta aquella Eh, lo que nos falta es el código, tío Nos falta el código Mira, mira, todos los dibujos aquí ahora Todos los dibujos aquí reunidos Nos falta el código de Eh, no te, no te Ah, vale, coño Que me he dejado la barra aquí Eh, no Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Se vais quejando Vuestros likes Me dais muchísimo Y que seguramente voy a continuar Este juego en mi página de Twitch Así que si quieres verlo Antes de verlo en YouTube Y seguir como lo hago en directo Lo tienes abajo en la descripción ¿Vale? Así que nada Sin más, chicos Os mando desde aquí un fuertísimo abrazo Que nos vemos un abrazo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!